Me encuentro con Esmeralda Arguello, en 10 Orizaba. Carlos, bienvenidos. Les presentamos la nueva Jeep Renegade Modelo 2018, con un bono desde $5,000 pesos y te la puedes llevar desde $389,900. Estrena con un 10% y un plazo a 72 meses. Los esperamos en 10 Orizaba, horarios de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En 10 Orizaba, te esperamos. ¡Gracias!